Estamos en la playa Uh, un pozo Uh, banda de gente, boludo Policía Al mar allá atrás Gente bailando, lavando las sombrillas Uh, que bueno Banda de playa ahí encima Ese es mi primo Matías Gente, un montón de gente A full, cancha de tejo Los acantilados Eso no, acantilado Este es el show Vengan, si hay birras